... ...de los santos y como todos los años... ...pues el cementerio se está preparando... ...para acoger a todos los familiares... ...que en estos días van a traer ese recuerdo... ...unas flores o una visita... ...a sus familiares y amigos que están en... ...que están en nuestro cementerio... ...para este fin y sabiendo que este año... ...el día 1 es martes... ...lo que se ha hecho que los días... ...28, 29 y 30... ...el cementerio estará abierto ininterrumpidamente... ...de 9 de la mañana a 7 de la tarde... ...y el día 31 y 1 de noviembre... ...estará también una apertura ininterrumpida... ...de 9 de la mañana a 9 de la noche... ...también se han notado de servicios extraordinarios... ...de autobuses... ...las líneas 2 y 4... ...prolongarán su servicio hasta... ...aquí hasta el cementerio... ...y habrá también un servicio extraordinario... ...que saliendo de la barriada de Arrayanes... ...atravesar el centro de nuestra ciudad... ...y llegará también a nuestras... ...a las instalaciones de nuestro cementerio... ...se ha dispuesto también por parte de policía local... ...y sabiendo pues que en estos días son... ...cuando más gente va... ...va a venir... ...pues a partir de este fin de semana... ...habrá... ...policía local también... ...en las puertas del cementerio... ...porque para... ...para ayudar a aquellos... ...aquellas personas que vienen... ...con movilidad reducida... ...se va a evitar... ...el aparcamiento delante de... ...tanto del hospital... ...perdón... ...del cementerio de... ...de San José... ...como del cementerio también de San Sebastián... ...se va a evitar el aparcamiento... ...para aquellas personas que vengan... ...en coche... ...vengan con personas mayores... ...o personas con... ...con dificultad para... ...de movilidad... ...puedan tener una zona donde... ...aparcar unos momentos... ...para que se bajen estas personas... ...es un hándigas que tenemos... ...aquí en el cementerio... ...que la falta de aparcamiento... ...evidentemente cuando... ...cuando se diseñó... ...cuando se ideó... ...hace ya más de un siglo... ...lo que trasladar aquí... ...al cementerio de San José... ...el cementerio municipal... ...pues evidentemente... ...no se pensaba que tenía que haber... ...una zona de aparcamiento ¿no?... ...es un hándigas que tenemos... ...y además que es difícil de poder solventar... ...porque físicamente no tenemos espacio... ...hay oliva a un lado... ...y al otro lado a la carretera... ...así que es un problema... ...por eso también invitamos... ...a que venga sobre todo la gente... ...todo el que pueda... ...que utilice... ...el transporte público... ...el... ...que además... ...va a pasar cada... ...como mucho... ...cada media hora... ...van a poder tener un... ...un autobús... ...en la puerta de... ...de las instalaciones... ...y con lo cual... ...pues... ...se va a hacer también... ...menos problemático... ...que venir con coche... ...no... 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 ...no...